Se cumple la etapa 2 del tour de la Provence con un recorrido de 174 kilómetros con terreno irregular lleno de altibajos y pequeños ascensos. Una subida categorizada de 3,5 kilómetros a 22 kilómetros de meta y para rematar en un muro de 3 kilómetros al 2,7 por ciento. Davide Valerini lucha por defender el liderato logrado en la etapa de ayer, en donde se impuso al sprint al francés Arnaud Demare. Con las bonificaciones adquiridas, Valerini se puso al frente de la clasificación general por encima del mismo Demare a 4 segundos y Nacer Boboani a 6. Hay movimientos desde los primeros kilómetros para buscar la escapada. Cinco hombres se encargan de configurar la fuga del día, entre ellos Filippo Conca de Lotto Soudal, Jeroj Kumsal del total direct, Eduard Michael Grosu, Samuel Leroy y Baptiste Blayer. El pelotón permite que los escapados tomen una leve ventaja manteniendo controladas las diferencias. El mal clima persiste durante todo el día, la lluvia y el frío son los acompañantes durante todo el trazado. Por tanto los ciclistas toman sus precauciones en los descensos y evitan acelerar para no provocar caídas. El italiano Filippo Conca de Lotto Soudal se deshace de sus compañeros de fuga para emprender la aventura en solitario. La travesía lo lleva a pasar en primer lugar en dos de los puertos de montaña y empieza a creer que es posible pelear por esa clasificación. Al frente del lote se ponen los corredores del decóning quickstep para proteger la camiseta del líder y también para buscar opciones de tapa para Julian Alaphilippe. El esfuerzo del Wolfpack comandado por Casper Asgreen ring de frutos y dan caza al remanente de la fuga, mientras que el puntero Conca continúa luchando en solitario unos metros más adelante. La lluvia empieza a cobrar sus primeras víctimas. El mismo Asgreen se va al suelo y tiene que ser ayudado por su equipo para regresar al lote. Se termina la aventura de Filippo Conca y es cazado por el pelotón, pero antes de ello logra pasar primero por el último puerto de montaña, sumando en total 15 puntos que lo ponen en la cima de la clasificación junto a Lillian Calmeyan. Tras algunas escaramuzas de un par de ciclistas viene el agrupamiento y la pelea por acomodarse en los mejores lugares previo al sprint. Entrando al último kilómetro Alexander Vlasov de Alastana derrapa en una de las curvas y se va al suelo llevándose por delante a Julian Alaphilippe. Con el imprevisto corte y los últimos metros en ascenso, los sprinters se limitan a ver las acciones desde la parte trasera quedándose fuera de la conversación. El norteamericano Matteo Jorgensen del Movistar team también se va al suelo en los últimos 100 metros, ayudando a seleccionar involuntariamente el grupo que define la etapa, en los que solo se encuentran una decena de corredores. Finalmente son los italianos Giulio Ciccone y Davide Valerini los dos ciclistas que pican en punta, siendo el del de Koning quien se mostró con más velocidad y fortaleza sobre la línea de meta para mantener su liderato. Valerini continúa en la cima de la general tomándole 16 segundos de ventaja al español de la Astana Alex Aramburu, y 16 a Jani Moskondelini. A 20 segundos aparecen Patrick Konrad, Dylan Teuns y Alexey Lutsenko. Séptimo lugar para Vogue Molem a 25, y a 26 un grupo de ciclistas entre los que se encuentran los colombianos Egan Bernal e Ivan Ramiro Sosa. Mañana el plato fuerte de esta edición del tour de la Provence con el ascenso a Chalet Reynald, muy cerca a la cima del Mont Ventoux. 154 kilómetros con dos puertos previos de tercera y otros dos no categorizados, para rematar los últimos 9,7 el 9,1%. Etapa que el año pasado a ganar a Nairo Quintana marcando el record de ascenso y que le sirvió para ganar la clasificación general. Suscríbete a nuestro canal en youtube y síguenos en todas nuestras redes sociales, visita nuestro sitio web ciclofanaticos.com en donde podrás encontrar datos, noticias e historias de nuestro deporte favorito. Desde acá un gran saludo a nuestros amigos en américa y españa, y en especial para Mariana de Anda, Ava Vol y Bones López, que siempre están pendientes de nuestras redes. Un abrazo a todos y que pasen feliz viernes. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!